Bianca, ¿ya revisaste la presentación trimestral para los socios? ¡Bianca! Sí, 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 sí. Vete. Caracho, ¿qué de lo que te pasa? Hace tres semanas que andas toda pepillada, he hecho una zombi. Se la hace exactamente igual a mi papá, aburres. ¿Por qué no te vas de viaje, Bianca? Despéjate unos meses, ordena tu vida. No necesitas trabajar. Tenemos plata. Y hazlo de una vez. Y no estés dando pena como una loquita. ¿Por qué quieres que me vaya? Bianca, toda la oficina lo comenta. Es obvio que estás en una crisis. Como si tú nunca hubieras tenido una. Sí he tenido. ¿Y sabes lo que hice? Me fui a Londres. Conseguí una buena psiquiatra. Hice amigos, me puse a estudiar, salí con chicos. Hice todo lo que me hacía sentir bien. Después de lo que me pasó en la universidad, lo menos que quería era estar en un lugar donde me conozca. ¿Qué pasó? Pensó que te habías ido porque no te gustaba la carrera. No. No fue por eso. Titina Di Tola. ¿Te acuerdas de ella? Después de tres ciclos tranquilos, un día me la encontré en la cafetería. Y le dijo a todo el mundo que en el colegio me decían la chola. En menos de una semana toda la universidad lo repetía. No aguanté. No tenía idea de eso. Ay, Bianca, por favor. Tú fuiste la que le dijo a todo el mundo que era hija de la empleada. No te vengas a ser la buenita. Ya ni me acuerdo. Y todo eso era una mentira. Tú lo sabías. Me destruyeron. Es horrible, pero aquí no estamos hablando de ti. Acá han muerto dos personas. Estoy destruida porque nadie entiende eso. Bueno, no te quiero en la oficina. Nos estás haciendo perder tiempo y dinero. Estás obsesionada con que me vayan, ¿no? No creas que te voy a hacer todo tan fácilmente. No soy estúpida. ¿Me quieres tratar como a Gustavo? ¿Y qué tiene que ver él en todo esto? Le pediste que te devuelva sus acciones. Eres una víbora ambiciosa. ¿Él te contó eso? Sí, me contó todo. Así que, hermanita, quítate esa idea de que me voy a ir. Porque yo acá tengo para el rato. Ahora, ¿quién da pena? Aló, Gustavo. ¿Qué tienes con mi hermana? ¿Con Bianca? Fiorella, ¿en serio me decepcionas? ¿Por qué dices eso? ¿Porque me viste entrar y salir de la oficina? No las quise interrumpir. Ay, por favor, Gustavo, te conozco bien y sé de qué pie cojeas. Si te metes con ella, te estarías burlando de mí. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que eso yo lo voy a permitir? Eres idiota. Sí te estoy prohibiendo lo que sea con ella. ¿Qué significa eso? Pues no le puedes hablar, ni salir, ni respirar a su lado, ni reírse juntos. ¿Me entiendes? Eres un maldito miserable. Maldito miserable.